...concial, corredores en las esquinas, en tercera Perdomo en primera colina, sigue el ataque de... ...lanzamiento conecta, un fleicito por la derecha, la pelota la toma en plena carrera el jardinero... ...dado en la base, no pudo hacer el pisa y corre, ahora se viene para el hong y anota Alejandro Perdomo... ...categoría U24 y ahora en esta categoría A3 también, los conceptos de juego son todos los mismos... ...carrera de la manera en que se fabrica, proletazo por el campo corto, ahí espera atrás y ese último va un... ...de YouTube, Wingsports y el chat, conecta un batazo, corto, allí salta y de manera sensacional... ...un batazo, corto, allí salta y de manera sensacional, tiene Jair Brahim, dispara la inicial... ...estamos acá para aportar, para sumar, así que ya saben que tienen todas las redes... ...tocó la pelota entonces, y se mete hasta la tercera el corredor que se desplazaba de primera a segunda... ...hasta la tercera, allí parpadeó la defensiva del equipo de comunicaciones y se le metió hasta la tercera... ...puede tomar la decisión o no de irse al home... ...combatazo al jardín central, ahí se detiene el jardinero, con una mano que ataque, cae imparable... ...dobla de primera hacia la segunda y hasta allá llega de cabeza con un doble... ...Sergio España, así que colaborando para su propia... ...Petrarca conecta por el medio del campo, allí tiene el shortstop, dispara la inicial... ...y por fin de que nos des un pulgar arriba, roletazo por los predios del lanzador... ...va a estar difícil, el campo corto la tiene... ...exactamente una bola, dos strikes... ...de nuevo Matías Petrarca, viene al home, conecta un flycito... ...la pelota pica delante del campo corto que tiene buena forma... ...dispara y la vuela, la inicial, allí impactaron el corredor y el inicialista... ...viene por tercera base y se está deteniendo en esa almohadilla... ...tazo por segunda, allí tiene el segunda base... ...lanza el home... ...out en el home... ...entre primera y segunda la pelota imparable al jardín derecho... ...se empata esto a dos por parte de comunicaciones... ...venezolano por un buen rato hasta que decidió irse a México... ...gracias Darío, con toda la familia Salas Galeano... ...dice Santiago, también están apoyando allí... ...consideran ustedes que se lleva el título esta tarde... ...roletazo por primera, tiene el inicialista... ...pisa el disparo a segunda, quieto allí... ...lanzamiento por el campo corto, allí tiene... ...se combina con el segunda base... ...porque lo demás es... ...o sea, el de Panamá... ...si está prácticamente a según bien como en el rugby... ...puede que tenga posibilidades... ...ha tenido a sus jugadores de grandes ligas... ...Nueva Zelanda y los tiene, y los tiene... ...conecta roletazo por tercera, allí tiene el antesalista... ...pisa la base, el disparo, la inicial... ...quieto allí se tuvo que salir... ...a través de nuestro chat... ...en el canal Woundsport... ...una bola, dos strikes... ...el lanzamiento abaniquendo... ...Sergio España continúa... ...ante Matías Solá... ...lanzamiento bonito al extrae... ...estaremos regresando ya... ...hacia finales de agosto... ...bombatazo por la parte derecha... ...espera el jardinero y corriendo hacia su mano... ...varía, valga la... ...que realmente es eso... ...la posibilidad de armar un equipo competitivo... ...eh... ...roletazo por la tercera... ...tiene de frente... ...dispara la inicial con fortaleza... ...un poco abierto... ...en su primer turno... ...por error del campo corto... ...y luego falló... ...con un rolling también... ...a esa misma vía... ...cantado... ...el sentencia de esa envergadura... ...eh... ...y además sabiendo que tiene... ...en la otra acera... ...eh... ...las grandes potencias... ...alta del quinto episodio ya... ...corrijo... ...dos... ...paradón... ...dos comunicaciones... ...Sergio España... ...arriba comunicaciones... ...ánimo... ...ustedes pueden... ...la fuerza de voluntad... ...está en el corazón... ...desde Venezuela... ...saludos ahora... ...eh... ...acá estamos viendo... ...Dick López... ...ante... ...Sergio España... ...que observa las señas... ...lanza... ...cantado... ...les trae... ...ahora esa jugada... ...on fly... ...por la parte derecha... ...en zona de faule... ...espera el inicialista... ...y con dos manos captura... ...lanzamiento... ...conecta... ...línea... ...que cae delante del left field... ...con contundencia... ...ahora... ...ante el pasaporte... ...y todavía no se lo han dado... ...el jugador podría ser... ...elegible... ...y el jugador... ...es un residente... ...perma... ...quien dice usted... ...mi estimado Leo... ...on fly... ...espera el receptor... ...y captura la bola... ...en la siguiente... ...ese jugador es... ...Alex Rodríguez... ...quien por muchísimo tiempo... ...fue... ...cacá... ...lanzamiento... ...conecta... ...on flycito... ...cae... ...ah... ...perdió la pelota... ...allí en segunda base... ...perdió la bola... ...podía ser... ...canciones... ...lanzamiento de Petrarca... ...roletazo por tercera... ...tiene... ...pisa... ...disparo... ...largo a la inicial... ...lo contrario... ...eh... ...va un fly... ...por la parte derecha... ...va el inicialista... ...el inicialista... ...y captura la bola... ...entonces... ...es momento de... ...los errores mentales... ...o... ...las estrategias... ...empezar a dar... ...españa... ...se prepara... ...y lanza... ...conecta un fly... ...al centerfield... ...hacia adelante... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...pasos... ...dos... ...entre tercero... ...y campo corto... ...se la lanzaron afuera... ...y por allí mismo... ...pudo dirigir... ...de la ofensiva de Daom... ...de nuevo... ...Sergio España... ...lanzamiento... ...conecta un fly... ...entre... ...right y center... ...está totalmente... ...bañado... ...el jardinero... ...viene por segunda... ...doblando... ...hacia la tercera... ...y allí... ...va a esperar... ...así que... ...dobleta el batazo... ...para Leonardo... ...Navarro... ...cercer y campo corto... ...la pelota pasa imparable... ...hacia el jardín izquierdo... ...dice una máxima deportiva... ...ante José Martínez... ...lanzamiento... ...en la inicial... ...y metieron el out... ...el Kecher... ...corre el Kecher... ...y estuvo a punto... ...de atraparla... ...viene el disparo... ...y va a llegar tarde... ...la pelota... ...se escapó... ...sin embargo... ...hizo la asistencia... ...por detrás... ...allí... ...el jardinero izquierdo... ...una nueva anotación... ...para Daom... ...un batazo difícil... ...eo complicado... ...hacia... ...los predios del antesalista... ...ante Sergio España... ...lanzamiento... ...conecta... ...línea... ...que toma... ...conecta un flycito... ...en la zona de faul... ...y captura... ...casi de espaldas... ...el inicialista... ...el jardinero izquierdo... ...de comunicaciones... ...lanzamiento... ...roletazo lento... ...viene el segunda base... ...Mendoza... ...lo ponen a prueba... ...dispara la inicial... ...el segundo... ...y Rolindo... ...el 5 al 3... ...en el cuarto... ...abanicando ahora... ...Gab... ...dos bolas... ...un strike... ...para Brahim... ...conecta... ...durísimo... ...entre... ...centrilef... ...la pelota... ...se proyecta... ...hasta lo más profundo... ...de primera... ...para segunda... ...Brahim... ...va a seguir... ...hasta la tercera... ...y se va a meter... ...hasta esa almohadilla... ...con un triple... ...Shair... ...Brahim... ...Aza... ...Aza Petrarca... ...por tercera... ...tiene... ...el antesalista... ...dispara... ...a largo... ...le inicial... ...viene al home... ...conecta un fly... ...por el centerfield... ...hacia adelante... ...el jardinero espera... ...y captura... ...31... ...lanzamiento... ...toque... ...excelente... ...por la tercera... ...viene el receptor... ...dispara... ...out en la tercera... ...de este séptimo inning... ...conecta... ...por segunda... ...de frente... ...al short... ...vuelo la pelota... ...lamentablemente... ...viene una carrera... ...viene otra... ...y se va arriba... ...comunicaciones... ...todo parecía salir... ...perfecto... ...para la defensiva... ...ahí... ...Jans Mendoza... ...de Guacarán... ...lanzamiento... ...Rolling allí mismo... ...tiene Asa... ...dispara la inicial... ...por los buenos resultados... ...todos los juegos ganados... ...anteriores de Daom... ...habían sido con esa fórmula... ...ahí... ...de nuevo Sergio España... ...allí... ...en el morrito... ...es lógico... ...si... ...realmente viene haciendo bien... ...el trabajo... ...y le das una carrerita... ...de ventaja... ...de nuevo... ...Matías Asa... ...lanzamiento... ...vanicando... ...conecta un fly... ...al center... ...fila hacia atrás... ...el jardinero... ...está dominado... ...espera y con dos manos... ...captura... ...para el último out... ...es un jugador... ...que tiene los fundamentos... ...y además... ...tiene muchas herramientas... ...porque no solamente... ...el control que tiene... ...desde el montículo... ...en ese par de ocasiones... ...también depende... ...de lo que te mande... ...el manager... ...¿no?... ...cantado... ...les trae... ...más en... ...en lo que ha sido... ...su trabajo... ...monticular de hoy... ...eh... ...como decía un jugador... ...que tiene muchas herramientas... ...seguir Brahim... ...en el séptimo... ...2 y 2 la cuenta... ...Sergio España... ...ante Brahim... ...el lanzamiento... ...el lanzamiento...